y ahí mismo siguiendo en el tema con drake sorpresa drake anuncia su retiro temporal de la música y no estás retirado no te lo dice temporal 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 que se ha buscado demasiado cuadros miren triste drake que probablemente no hará música por un tiempo expresó que necesito concentrarme en mi salud ante todo y hablaré de eso pronto dijo el cantante durante su programa de cirrus xm tebo forman ahí está la declaración drake se va a retirar temporalmente algo que ya creo que hace siete meses con lee wayne había hablado de eso de que estaba planeando retirarse y ahora pues ya es prácticamente oficial y se va a tomar un tiempo para descansar luego de unas cuantas cancioncitas que hizo y una gira por eeuu que también un artista puede caminar por aquí creen que dominicano que ha hecho mucha liga aquí ha venido mucho ha hecho mucho vídeo aquí y tú sabes dónde viene a ver tiene su venida dominicana que seguro viene aquí a tomarse su retirito aquí por qué sé yo por madre viene a cada bávaro por playa dorada ya en puerto plata así si no 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 yo nunca he ido a punta acá más fácil voy a colombia que punta cana más rápido y 9 más barato como que más cerca colombia barro más barato más barato más barato pero ahora mismo más barato ir a punta cana a colombia pero va a salir más barato pronto porque porque van a haber unas líneas aéreas que van a salir desde santiago hasta punta cana en un vuelo directo no me hable de eso no me hable de eso local así no aquí no porque van a montar un conchero voy a manejar eso no no eso no es así y eso lo que pasó con las líneas gasolina internacionales que hay en la greg y quien te dice nada porque yo vamos a esto vamos a seguir hablando de 3 3 lo que tiene que comprar un equipo de pelota o un equipo balonceto local tiene inversión en el equipo de de canada verdad sí yo creo que sí mira mira así que no saben mucho de los negocios invierten invierten su pesito pues un asistente con dios sea rico que tú crees vamos a llamar a fulano que tiene un poco más conocimiento de una cita en bávaro en bávaro para hablar de los gigantes no pero mejor a la hacienda en la realidad mejor hay 200 blogs 200 blogs 200 blogs ya tú sabes lo que más me gusta haciendo un paréntesis de salir del tema que no me están creyendo lo de mi hacienda tú es déjalo quieto no voy yo no he dicho nada no 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 está bien tú no pero yo un par de pan oye una hacienda que tiene y dónde tú tienes chingachis si en el bucho de la gallina mira pero retornando a drake miren muchachos la importancia de la salud en cuanto a lo que él pone la salud mental señores aquí hay artistas que se sobreexigen demasiado con cositas pequeñitas y artistas que no tienen el nivel de entrega que decirlo se sobreexigen demasiado porque quieren buscar sonido el éxito quieren llenar los estadios obligados entonces vienen una dinámica terrible y se descuidan de su salud personal de su salud mental y ya lo deseo ahora que está saliendo a salud mental pero a la calle pero mejor que salga ahora no lo no hablo de drake no hablo de salud mental es que que todo el mundo ahora quiere quiere chacarle quiere chacarle la cosa la salud mental pero sabes que con todas las cosas de uno lo hace truey que tiene todo lo cual todo el mundo señores vamos vamos a hacerlo nosotros también no es que hay que ir a un centro a internarse o qué sé yo no 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 con cositas que uno puede hacer en de casa tú sabes como por ejemplo es lo que tiene que hacer que no lo hacemos a las redes sueltar las redes y que el hombre cuando viene a ver el hombre tiene una habitación pase yo cuando viene a ver su casa tú no ha visto la casa de de rey como por adentro pero que tiene como hace girar y tanta van a ser uno no para ir de rey tenía un gato que llegando de la sala a la cocina de murió hay un vídeo y si te quieren después de la cosa lo pongamos que él hizo dentro de la casa claro que es un caso de tan grande y la mía como yo yo creo que no tiene problemas mentales pero él no tiene que privado es un avión que tienen ellos hay un avión un avión un avión de lo grande de los yuvo y tiene ya tú sabes de él de él solo la mecánica de un avión de costosa se dañina bujía hay que manda la búsqueda de amalacia cuánto dinero hay que tener a día en su corazón bueno yo la combino el dinero con dios primero dios y después el dinero y ya todos añadidos no vea no le puede estar tranquilo ahora sí que se hace todo lo gusto que quiera dar es bueno se ha dado me imagino se ha dado todos los gustos que le falta y a la luna puede estar no va a ser submarino como murió la gente no más falta y hay totales